Hola, aquí limpiando en la casa que compré. Hay que limpiar todo antes de uno empezar a... ¿Ves? Mire, detrás de la estufa, mire esto. Aquí, saqué la estufa de la pared y mire, ¿Dónde está la basura ahí? Por todos lados, mira. Nos acumula basura por ahí dentro, mira, por la pared. ¿Ok? Es que siempre, no les coja miedo, compre casas y... Pero con ellas, casas que necesitan arreglos. Usted verá cuando yo termine aquí. Está la basura por ahí debajo. Es que, anímese.